Javier Fernández no pierde el tiempo, entre otras cosas, porque no lo tiene. Ya el lunes convocó la primera reunión de la Comisión Gestora. Entre sus tareas, tres urgentes. La primera, la situación de bloqueo institucional, porque no hay una mayoría suficiente para formar gobierno. La segunda, la convocatoria de un comité federal que asuma la posición política del partido ante este bloqueo. Y la tercera, la reorganización del grupo parlamentario en el Congreso y el Senado. Podemos ha lanzado un nuevo ataque a los varones socialistas críticos que gobiernan con el apoyo del partido morado. Pablo Iglesias y los suyos amenazan con retirar su colaboración a aquellos que podrían decantarse por una abstención al Partido Popular. En Moncloa y Génova aguardan acontecimientos, pero los populares hoy ven la posibilidad de terceras elecciones más cerca que ayer, porque les resulta difícil imaginar llegar a pactar con una fuerza política desmembrada. Y es que el PP afirma que una abstención sin más no aseguraría un futuro gobierno estable. Arrancó el juicio Gürtel tras rechazarse la última recusación al juez. Se sientan en el banquillo 37 imputados por pertenecer o colaborar con la trama de Correa. El excesorero del PP, Luis Bárcenas, el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa y otros acusados, han llegado ya a la Audiencia Nacional para ser juzgados en el primer macrojuicio de la trama que se celebra desde hoy en la sede del Tribunal de San Fernando de Henares, Madrid. En materia económica, el paro sube en septiembre en 22.801 personas, pero aumenta la afiliación. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo aumentó en septiembre en 22.801 personas. Y situó la cifra total de parados en 3.720.297, la menor cifra de un mes de septiembre desde el año 2009. Sin embargo, la Seguridad Social gana 12.025 afiliados, su segundo mayor repunte desde el año 2006. Colombia busca el camino hacia una paz común tras conocer que el no se impuso con el 50,21% de los 12,8 millones de votos válidos. Como jugador de póker que es, Juan Manuel Santos sabe que debe barajar de nuevo y repartir cartas a un rival al que había despreciado. Después de sufrir una inesperada derrota en el plebiscito, el presidente tendrá que revisar los pactos con las Farc para tener en cuenta las exigencias de Álvaro Uribe y su Centro Democrático, único partido que propugnaba el rechazo a la Pax Santista y a auténticos vencedores de la consulta. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Bueno, ¿y ahora qué? Esa es la pregunta. A propósito de los hechos que estamos analizando, entendemos que los movimientos, todas las previsiones, negociaciones y pactos que se intentaban gestar entre los cuatro principales partidos, pues se vean sustancialmente modificados. Incluso en cuanto a las primeras intenciones con respecto a las últimas manifestaciones, dentro de las mismas formaciones, estamos notando diferencias. ¿Habrá incluso aproximación, si no a esa gran coalición PP-PSOE, que ya nos parecía una utopía, al menos sí, hacia una abstención que permitiera un gobierno en minoría al Partido Popular? Pues les adelantamos que ya no es tan descabellado. Vamos a ir hasta llegar a estas conclusiones analizando los pasos que se han dado esta semana. Pedro Sánchez no ha ocupado este martes su nuevo escaño en el Congreso. El que fuera secretario general del PSOE hasta el pasado sábado no ha asistido a la sesión plenaria como tampoco lo ha hecho antes a la reunión del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. En una reunión en la que el presidente de la gestora que dirige el PSOE, Javier Fernández, ha transmitido calma a los diputados socialistas. Vengo a hablar con los diputados del partido, a transmitirles serenidad y a pedirles responsabilidad. La mayoría de los diputados que han tomado la palabra en la reunión del Grupo Parlamentario Socialista con la gestora que ahora dirige el PSOE, han compartido que la peor opción para el partido y para España sería ir a unas terceras elecciones. Pronto se conocerá si el PSOE se abstiene o si sigue sin apoyar al PP. Como hay poco tiempo, será pronto. No le puedo decir ahora mismo la fecha porque yo mismo no lo sé. Algunos socialistas, como Chimo Puig, no ven con malos ojos un gobierno de Rajoy en minoría. Hombre, yo también prefiero un gobierno de Rajoy en minoría que un gobierno de Rajoy en mayoría. Mientras que Pablo Iglesias cree que el PSOE se abstendrá. Bueno, es evidente que la señora Susana Díaz y que la gestora quiere abstenerse, pero ahora vamos a ver si el Partido Popular se lo permite. Creo que el Partido Popular tiene motivos para intentar humillar al Partido Socialista o si no buscar directamente las terceras elecciones. Pablo Iglesias ha avisado de que su partido tomará nota si hay presidentes autonómicos del PSOE, que lo son por el apoyo de Podemos, que contribuyan a facilitar el gobierno a Mariano Rajoy apostando por una abstención. Pues hacia esa aproximación, al menos a modo de abstención entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ya hemos empezado a detectar los primeros giros por parte del equipo, ex-equipo de Pedro Sánchez. El PSOE espera que la tensión de las últimas semanas, que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez, vaya enfriándose para afrontar el debate que aún tienen pendiente, en el que ya están empezando a girar hacia la abstención. Los socialistas zanjarán el apoyo o no a Rajoy, en el momento en el que el candidato popular aclare si se va a someter o no a una nueva investidura. Si se presenta, pues cuando empezará, y empezaremos los demás partidos políticos, y primero el Partido Socialista, a ver qué hacemos, pero a ver qué hacemos en el órgano que corresponda, como lo hicimos con anterioridad. La pelota sigue en el tejado de un Partido Popular, que hará todo lo posible para que los socialistas, cambien de opinión respecto a su voto. Nosotros lo que tenemos que hacer es sencillamente esperar que los que han provocado que España no tenga gobierno, pues puedan cambiar de opinión, y vamos a contribuir a ello. Uno de los primeros que ha hablado con el presidente de la gestora ha sido Albert Rivera, ofreciendo su apoyo en caso de que sea necesario. Creo que el Partido Socialista está, lógicamente, en un proceso de debate interno, intenso, como hemos visto, y como dije y le dije a Javier Fernández, les deseo acierto y suerte en sus decisiones, porque sus decisiones nos afectan a todos. Mientras tanto, Podemos vuelve a dejar claro que su postura de bloqueo a Rajoy sigue firme. Así que tanto al Partido Popular como a aquellos del Partido Socialista que quieren que bajo las siglas del Partido Socialista se apliquen políticas del Partido Popular, nos van a tener enfrente porque tienen a la ciudadanía enfrente también. De momento, algunos socialistas se han posicionado en torno al pensamiento de Javier Fernández de evitar unas terceras elecciones porque sería la peor solución para España. Pues bien, el presidente de la gestora del Partido Socialista de momento ya ha manifestado que no descarta que sean los militantes los que decidan si se puede llegar a producir esa abstención por parte del Partido Socialista de cara a permitir un gobierno, al menos en minoría, del Partido Popular. Por otro lado, sí ha habido relaciones que se han tensado entre diferentes formaciones, sobre todo el Partido Socialista Central Nacional, por ejemplo, y el Partido Socialista Catalán. No vamos a obviar ciertas presiones que han ejercido socios del Partido Socialista en algunas comunidades autónomas, pues entendemos que con pretensiones directas de influir en las decisiones a nivel nacional. Es decir, todo esto está adquiriendo una magnitud y, por un lado, por otro lado, con movimientos casi a modo sísmico muy importantes. ¿Vosotros pensáis que esas tensiones al final son las que van a prevalecer o estamos asistiendo en las últimas horas a lo contrario, a una flexibilización de los diferentes posicionamientos que pudieran llegar a culminar en, insisto, esas utopías que ya habíamos descartado de PP y PSOE, amigos? La única flexibilización que hay es la del Partido Socialista, que está ahí en el aire si se abstiene, si no se abstiene, porque los demás, o sea, por ejemplo, Podemos sigue en su RQR, que no, que no, que no. Hemos visto a esta joven que ha salido un tanto alterada de que tenemos enfrente a la ciudadanía. A usted no le apoya mucho la ciudadanía porque usted es el cuarto, o el tercero, perdón, es el tercero el puesto que tiene en el ranking político español. Y yo creo que la abstención que puede venir, hay que tener cuidado porque puede ser hasta una abstención trampa, porque claro, el otro día salieron unos titulares de que para dar la abstención, lógicamente habrá que negociarla, pero si los condicionantes son tales que no te permiten gobernar, pues eso y nada es exactamente lo mismo y al final nos abocaría exactamente a lo mismo. César, ¿sientes? Compartes la opinión de Fernando. Mi opinión muy personal en este caso es que no va a haber terceras elecciones. Yo creo que al final el partido socialista se va a abstener, no sé si globalmente, salvo esas excepciones que hemos comentado al principio, o por el contrario simplemente con lo que se tenía que haber hecho hace ya diez meses, que era simplemente cinco o seis socialistas, que era el voto que faltaba para que el gobierno se hubiera formado y tuviéramos ya en España gobierno y no fuéramos la risa de todo el mundo. Por lo tanto, creo que no va a haber elecciones. Pero sí que es cierto que ahora ya los socialistas así un poquito que quieren ganar el lío, hasta hoy exactamente, que se abre el programa, estaban hablando de que a ver qué condiciones ponía a bañar Rajoy encima de la mesa, a ver qué nos pedía a cambio y tal y igual, y Rajoy ya ha dicho claramente que no quiere nada, no quiere nada a cambio, solamente quiere la abstención. ¿Por qué? Porque él tiene un programa realmente económico, laboral, social para España. Y el Partido Socialista no lo tiene, por lo tanto no tiene miedo a que dentro de cuatro días pueda encontrarse con no a los presupuestos. No se preocupen, si ya lo hizo Aznar en su momento, cuando ganó, y ya lo hizo Felipe González también, aunque tú muevas la cabeza aquí y digas que no, Antonio, también lo hizo Felipe González, si yo no me voy por las ramas. Por lo tanto, ¿se puede conseguir un gobierno? Por supuesto que sí. Y yo creo que el PSOE lo que tiene que hacer es abstenerse para él mismo empezar otra vez a fundarse, a verse, a buscar un candidato, un secretario general, y las próximas elecciones, que seguramente, por lo paso que se están dando, Susana Díaz está loca por ser secretaria general, también está siendo ahora Pachi López, también estamos hablando del presidente de la gestora, incluso García Page también tiene intención de llegar a Madrid. Por lo tanto, el PSOE tiene que darse un tiempo y empezar otra vez a reflotar, que además a mí me interesa que el PSOE sea un PSOE fuerte para evitar que el señor Podemos y la señora de esta jovencita que ha salido a la televisión, como bien dice Fernando, con esa alteración política que tiene, se den cuenta de que España, al fin y al cabo, en los países normales, económicos y bien situados, son bipartidismos, y aquí al final tenemos que ir a la segunda vuelta, ya hay dos partidos fuertes, PSOE y Partido Popular, punto, es lo que hace falta. Decía vamos a ir por partes porque yo creo que es interesante analizar ahora mismo estrategias de cada una de las formaciones. Empezamos, si queréis, por el Partido Socialista, que necesariamente está siendo el protagonista de la actualidad política electoral en los últimos meses. Enseguida voy contigo, Antonio, y me pedía la palabra a Carlos con respecto al Partido Socialista y ante la manifestación de postura más laxa que hemos visto en el vídeo, ¿crees que finalmente se van a abstener? ¿Y coincides con Fernando en que tiene que haber un precio? En caso de ser así, ¿cuáles serían sus condiciones? Es que debe ser así. Es decir, el Partido Socialista ahora mismo no tiene la fuerza que tenía antes para negociar, pero naturalmente el Partido Popular también tiene que ser generoso y llegar a una negociación noble. Es decir, porque la situación del Partido Popular, tal y como está en este momento, con una simple abstención del Partido Socialista, no le sirve para gobernar. El ejemplo lo hemos tenido el martes de la semana pasada, donde se han debatido tres leyes. Estamos hablando de hace dos días. Tres leyes. Una de ellas era la de la cadena perpetua revisable. Bueno, las ha perdido las tres el Partido Popular con sus 137 votos a favor y el resto de la Cámara en contra. Es decir, no podría gobernar así. Entonces, sí es lógico que de buenas maneras, generosamente, como dos partidos demócratas, se sienten para ver qué viabilidad tiene el Partido Socialista para poder, si no mantener, no estar en contra. Y también hay una segunda rama que no debe dejar el Partido Popular de lado, y es Ciudadanos. Ciudadanos creo que debe dar también un paso adelante, porque está muy cómodo sentado hablando de la abstención. A lo mejor tiene que involucrarse en el Gobierno de la Nación para que haya el apoyo suficiente del Partido Popular y tengamos una legislatura estable. Porque si se sigue absteniendo Ciudadanos y el PSOE simplemente hace una abstención técnica y se queda con 137 votos del Partido Popular, antes de un año tenemos nuevas elecciones. Pero vamos por partes. ¿Cuál sería, crees en tu opinión, Carlos, el precio, razonable, entendemos, a modo de proposición al Partido Popular para esa abstención? ¿Hacia dónde iría esa negociación? Mira, yo cogería, si es que es tan sencillo como coger los programas. El Partido Socialista se ha presentado a las dos elecciones con un programa. En ellos hay puntos importantes. Ellos no creen en la reforma laboral, por ejemplo. Bueno, pues es el momento de sentarse con el Partido Popular y decir, bueno, vamos a hablar de lo que el Partido Socialista también quiere. Tú cedes en esta parte de la reforma laboral, yo voy a ceder en los presupuestos del Estado. Es decir, negociar una estabilidad para que España tenga una perspectiva de gobierno por lo menos de los cuatro años, de una legislatura. Porque lo que no sería una auténtica hecatombe después de lo que ha ocurrido este año, es que dentro de un año tengamos otra vez elecciones generales. Bien. El Partido Popular, Antonio, aparte de lo que quieras comentar con respecto al resto de opiniones, es cierto que se mostraba más exigente en los primeros días de esta semana y casi hace escasas horas del día de hoy, grabación del programa jueves, veíamos casi que un paso atrás o adelante, según se interprete, del propio Mariano Rajoy, abriéndose absolutamente a ese acuerdo con el Partido Socialista y prescindiendo de exigencias. Yo creo que la realidad nos está demostrando que todas las formaciones, excepto, por ejemplo, Podemos y Ciudadanos, me parece que lo tienen claro, pero las dos grandes, PSOE y Partido Popular están en el regate corto, en la jugada a bote pronto, y están tomando decisiones apresuradas. Yo creo que el PSOE tomaría una decisión para seguirla en masa todos si hiciera con respecto a la abstención lo que hizo Pedro Sánchez con respecto al acuerdo con Ciudadanos. Es decir, que ofrezca a la militancia la posibilidad de manifestarse sobre cuál es la postura a tomar. Y la tercera cuestión que yo quería decir es que creo que buena parte del PSOE y otra buena parte del PP no le hace ascos a unas terceras elecciones. Entre otras cosas, el PP, por lo que decía Carlos, porque un gobierno donde te van a hacer perder muchísimas votaciones en el Congreso, te da muy pocas facilidades para llevar tu programa adelante. Pero antes, donde es muy incierto, es un riesgo alto. Y va a ser una legislación donde los recortes van a estar al orden del día porque Europa así lo está diciendo. No lo olvidemos. Y por otro lado, el PSOE tampoco hace ascos a las terceras elecciones porque algunos de sus más preclaros representantes ya han dicho que no se ponga el PP chulo porque son capaces de presentar la candidatura más potente posible donde, ojo, que se podría llevar el gato al agua. O no. Volvemos a lo mismo. Que estamos jugando sin certezas. No estamos con las cartas boca arriba. Por eso te digo que estamos en el regate en el juego corto. O sea, aquí no estamos haciendo un pase desde el defensa derecho al extremo izquierdo de esos que hacía Pachín para que Gento las recogiera. Lo más importante de todo es que el resultado de la actuación que se lleva a cabo el sábado nos han puesto en un callejón sin salida al PSOE. Por obvias razones. La primera es que, lógicamente, el Comité Federal dijo que no al Partido Popular. Luego se tiene que convocar otra vez al Comité Federal para ver si han cambiado las circunstancias o no. Primero. En segundo lugar, debería de hacerse una consulta a los militantes para ver si quieren apoyar o no quieren apoyar al Partido Popular. ¿También se va a hacer? En tercer lugar. En tercer lugar, decimos terceras elecciones. Hombre, yo, dada la situación ahora mismo, al Partido Socialista no nos interesaría, como digamos, logísticamente, irnos a unas terceras elecciones. ¿Ante sí? No, no. Momento. Yo te voy a decir, yo estoy pensando ahora mismo en voz alta en base... No, y a mí me encanta, pero si yo aprovecho a ver si me contestas a esta pregunta. En base a todo lo que ocurre. Es decir, ahora mismo, al Partido Socialista las terceras elecciones logísticamente no nos interesa, porque no tenemos candidatos. No tenemos candidatos. Y no nos da tiempo presentar un candidato. Porque hay que hacer... Momento. Porque hay que hacer unas primarias. Porque lo que no se va a permitir es que esta comisión gestora lo ponga a dedo. Luego no nos interesa a nosotros en una tercera elección porque no tenemos candidatos. Pero en el caso de que los militantes... ¿No tenéis candidatos seguro? No tenemos candidatos. Fíjate que yo antes te lo he preguntado sin decir de nombrada, te lo digo. Madina. No, Madina. No. Madina, por favor. Madina es un buen compañero. Madina es un buen compañero nada más, pero no es un candidato para el presidente. Se habla de Madina como un sucesor de Pedro Sánchez, no un presidente de gobierno. Y también se llama, yo que sé, José Luis Martínez Rodríguez. Que el candidato que cojáis... Antonio tiene toda la razón que no esté contaminado. Bueno, un momento. Porque eso va a dar lugar a que... Ah, este es de esto. No te... No, pero no distorsione. No es un candidato a las elecciones que un candidato al secretario general. No tenemos nada. Que es diferente. Termina, Ignacio. Por favor. Programas sí tenemos. Y en cuarto lugar, si efectivamente el comité federal, los militantes, decimos que efectivamente, lo debemos decir, hay que hacer una abstención negociada. Y la negociada, como anteriormente dice Carlos, es con el tema de la reforma laboral, con el tema de la actividad de la ONCE, con el tema de los pastos de Toledo, con el tema de la sanidad. Ya estáis abiertos. Un momento, no. Un momento. Con el tema de la sanidad. Pero como sabemos, pero como sabemos positivamente, porque lo sabemos, que estratégicamente a la Alianza Popular o al Partido Popular no le interesa. Esto lo estropea. Que estéis abiertos a una próxima quien solo, por una imposibilidad logística, acaba de estropear a lo contrario. Pero siempre y cuando existan esas premisas, esas premisas, como decíamos, cuando decíamos. Pero a lo mejor había que empezar por ahí antes de argumentar un impedimento de presentar candidato. Bueno. El Partido Socialista, lo que existe a causa es una cuestión que no quiere votar al Partido Popular por tres razones. Primero, ideológicamente, no tenemos la misma ideología. Segundo, nuestro programa es completamente distinto. Y tercero, no podemos apoyar a un partido del gobierno que está en cinco delitos. Bueno, esto es retrotraernos a muchos debates anteriores. Perdón, pero creo, perdón, perdón, compañeros. Creo que, Ignacio, diferencias programáticas mucho más evidentes las hay con otros partidos con los que sí habéis llegado a acuerdos, por lo menos para gobiernos regionales. Y es así. Por cierto, hablando de eso, creo que es importante. Actitud de Podemos, ejerciendo presiones, incluso hemos asistido hace poco a la ruptura de su acuerdo con el gobierno de Page en Castilla-La Mancha. Ahora mismo ya la formación morada está intentando poner en la cuerda floja al presidente de la Comunidad Valenciana, a Chimo Puig y a Javier Lambán. Es decir... Y de hoy, y al de Asturias, el presidente de la... Efectivamente. Se van intensificando. Quizás hablar de amenazas veladas es demasiado contundente, pero bueno, lo cierto es que ahí hay una medida de presión clarísima. José María. Bueno, están jugando las bazas que les corresponde, igual que los demás juegan las suyas. Yo, tal y como va ahora mismo la opinión pública, yo creo que esas encuestas posiblemente pudieran reflejar un poquitito lo que la gente piensa, aunque esto sea muy cambiante, porque estamos ahora asistiendo a los juicios de Gürtel y de las Black, de Bankia y todo eso, pues también merma al Partido Popular. Esas son cosas que cada día pueden hacer variar esas encuestas. Por lo tanto, todo tiene que ser siempre con mucha prudencia. Pero para mí es lógico que el electorado que quiere que haya un gobierno porque ve que el país no puede quedarse sin gobierno, empiece a decantar su voto hacia el Partido Popular, incluso a antiguos votantes del Partido Socialista, porque existe toda una banda central que en un momento determinado te vota el PSOE y 202 diputados que consiguió Felipe González en su día, pues es una buena cantidad de votos, y ahora en un momento determinado coge y se decanta por el Partido Popular porque es una cuestión eminentemente práctica. Aunque buena parte de la gente va a ir a votar al Partido Popular con la nariz tapada. Y sin embargo, los otros tres partidos van perdiendo poco a poco, porque por Ciudadanos es un partido de guapos, yo lo siento, pero es que no tiene la menor sustancia. El PSOE tiene una lucha interna que para mí lo más relevante cuando estamos aquí haciendo nuestras especulaciones, es que es imposible poder llegar a ningún tipo de conclusión, salvo lo que nosotros deseamos, eso sí, nosotros tenemos nuestros propios deseos, pero es decir, esto probablemente sea lo que va a suceder cuando no existe liderazgo y lo que peor de todo, es que no se sabe cuál es la prueba, cuál es el camino en el cual tiene que ir el partido, eso es muy grave. Y no estamos hablando de Ciudadanos, tengo que acortar por cuestión de tiempo, perdona, mejor se maría. Fijaos que durante una etapa prolongada se articuló como, no el partido bisagra, porque no tenía el número de escaños suficientes como para poder dar el gobierno a una formación u otra, pero sí es cierto que encaminaba un poco el inicio de los acuerdos, siendo el primero, en suscribirlo primero con el Partido Socialista y después con el Partido Popular. Actualmente Ciudadanos ha quedado diluido en todos estos movimientos, en las posibles negociaciones, en las intenciones de pactos, no estamos hablando de ellos. ¿Qué va a pasar con Rivera? Yo creo que Ciudadanos estaba muy bien posicionado en las primeras elecciones, en los primeros resultados, un partido nuevo, un partido de guapos, como dice José María, pero cometió un fallo enorme y es que ya a puntito de convocarse las elecciones segundas, pacta, pacta, con el PSOE. No, no, he dicho... Estamos ciudadanos, estamos ciudadanos, estamos ciudadanos, estamos ciudadanos, Carlos. Estamos ciudadanos, no, bueno. Estaba diciendo que Ciudadanos comete el gran... Vamos, si vosotros veis guapo a Rivera, vosotros como hombres, no digo quien no lo sea, también me preocupa, ¿eh? No, yo creo que se sería más arrimada que costar, etcétera, ¿no? Pero yo creo que lo estaba diciendo que Ciudadanos comete un fallo importante y es que cuando ya está a puntito de convocarse las elecciones nuevamente, pacta con el PSOE. Entonces el votante de Ciudadanos, lo hemos dicho aquí muchísimas veces, es un votante de conservador, de centro-izquierda, pero conservador, en ningún caso extremista, radical, para pactar con Podemos. Y eso lo tenían claro ellos. Ahora han pactado con el Partido Popular. Pues lógicamente al final la gente se da cuenta de que este va a varias bandas, da igual su padre que su madre, por lo tanto el electorado vuelve otra vez a sus raíces y el electorado de Ciudadanos que votaba que era Partido Popular ha vuelto a Partido Popular y seguirá volviendo a Partido Popular y el poquito que tuviera del Partido Socialista o el mucho que tuviera del Partido Socialista volverá a Partido Socialista. Lo que comentas de Podemos apretando las tuercas a los varones de las distintas comunidades, pues evidentemente eso es una rabieta absoluta del señor Pablo Iglesias y del señor Errejón. No, Errejón no. ¿El señor... sí, ¿es Errejón el que va a la silla de ruedas? No, es Echenique. Es Echenique. Pues el de las sillas de ruedas y Pablo Iglesias están bastante enfadados porque se han dado cuenta de que la única posibilidad que tenían de llegar a formar gobierno y a tener, a tocar lo que es el tapiz de verdad, era habiendo pactado en estas elecciones con el señor Pedro Sánchez. Porque ya perdieron el turno, perdieron la baza o el tren en las primeras elecciones. Pero lo que está que decimos es que lo que intentan es apretar las tuercas para que el Partido Socialista diga, cuidado, lo hemos hablado muchas veces. Lo mismo que me están haciendo a mí con el tiempo, perdonadme, publicidad, lo vemos enseguida.